miren chicas roxana hola hermosa buenas tardes qué bueno roxana qué bueno que se animen a realizar las chicas realicen está muy sencilla está muy sencillita muy bonita está fácil de hacer no crean que va a estar complicadito no 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 va a estar facilito de realizar salen miren para que lo realicen chicas ok miren está ya como les comentaba lo hice con hilo cadeneta ustedes lo van a realizar con el hilo de su preferencia no tiene que ser exactamente con el hilo que yo lo realice si este yo nomás les doy un ejemplo de cómo es que queda con tal hilo de que yo lo realice este lo hice con hilo cadeneta y gancho del número 2 entonces yo como ya trabajé con mi hilo cadeneta que tiene el mismo gruesor que el hilo abuelita yo lo voy a realizar con hilo cristal chicas sale lo voy a realizar con hilo cristal este porque lo quiero diferente lo quiero que quede más chico yo les dije en bueno las chicas que estuvieron en el whatsapp les comentaba que lo iba a realizar yo con hilo cadeneta para que ustedes tuvieran hilo cadeneta y lo abuelita o el mismo gruesor que el cadeneta entonces miren este es el cadeneta y este es el gruesor del cadeneta no les puedo decir qué gruesor tiene porque pues ya saben que yo lo compro suelto lo compro por ahora sí que 50 gramos 100 gramos y no no sé qué gruesor tiene chicas no lo compro que tenga su su etiqueta para ver y quise revisar en el de la abuelita y en el de la abuelita solamente viene que gruesor fino chicas entonces no les puedo decir qué gruesor tiene pero más o menos es este el cadeneta entonces yo voy a realizarla con hilo cristal sale y vamos a empezar con las piezas pequeñas voy a en yo lo voy a hacer igual con el gancho del número 0 va a ser igual el gancho va a ser el mismo que con este y con el hilo cristal porque con el hilo cristal yo tejo de doble hebra y vamos a empezar realizando las pantuflas sale vamos a empezar con las pantuflas así que alisten su hilo color blanco y color negro muchas gracias a ley da hola buenas tardes beck beck violette buenas tardes muchas gracias qué bueno que les esté gustando chicas ya ven que les compartí la imagen de pasta bueno pues ahora lo hicimos en amigurumi y vamos déjenme acercar mi material chicas que va a ser hilo blanco y hilo negro vamos a empezar vamos a dar inicio para avanzarle un buen chicas esperemos terminar el viernes si es antes pues perfecto pero ya saben que pues uno lo empieza el lunes y el viernes ya es para armarla entonces ojalá y lo tendrán lo tengamos antes de tiempo antes del viernes para esto no hay que platicar tanto y hay que comenzar verdad chicas hola jennifer buenas tardes qué bueno que te gustó marisol maría hola qué linda muchas gracias ok chicas vamos a comenzar con los las pantuflitas déjenme listo acá todo que tengo un rebor rebrojadero acá chicas y vamos a empezar ahorita ok para las pantuflas vamos a hacer cadenas chicas vamos a hacer cadenas para eso vamos a hacer cadenas yo lo hago de esta manera ire le doy vueltita así lo agarro y agarro mi hilo hay muchas chicas que lo hacen en punto raso que viene siendo esto así se enredan el hilo de esta forma lo hacen como en tipo cruz aquí arriba así tipo tachita perdón meten su su hilo sacan y hacen una cadenita y jalan la hebra así si no me gusta hacerlo mucho así porque se pierde mucho hilo entonces yo lo voy a hacer ahora sí que de esta forma déjenme acercar un poquito más la cámara para que no se me vaya a desenfocar se me desenfoca mucho chicas ok vamos a comenzar a ver dice ana karen maestra espero espéreme tantito ya no encuentro mi hilo blanco claro que sí hermosa yo te espero yo te espero claro que sí dice catering mis a mí los broches se salen de mi amigurumi no me funciona que hago a cuáles broches hermosa te refieres a los marcadores o a cuáles broches te refieres este jennifer yo estoy utilizando el gancho del número 0 pero tú puedes utilizar el gancho del 2 o 2.5 hermosa dice mary lópez buenas tardes es la primera vez que la veo está muy bonita desde méxico saluditos hasta méxico y qué bueno que te gustó hermosa bienvenida fanny hola llegué tarde a la transmisión quedé guardado va a quedar guardado hermosa pero todavía no comenzamos fanny no te preocupes todavía no comenzamos dice del heladito que lleva en su mano su mano ah tú dices estos brochecitos pero porque te quedan flojos hermosa no los coces o sea tienes que coserlo con una aguja y vele apretando así bien para que te queden bien apretaditos mira te quedan apretaditos y es piezas pequeñas de sus muñequitos no sé que es por la razón de que yo lo hago yo lo hago de esta manera pero no entiendo el por qué hermosa porque te te queda flojo muchas gracias martínez dice jaquitón yo igual es primera vez que la veo cariños desde chile a saluditos hasta chile y bienvenida o bienvenido que eres mujer o hombre yo creo que mujer verdad bienvenida luz bienvenida hermosa ok vamos a comenzar ya estás lista no me acuerdo del nombre si hermosa luisa si así es se queda aquí el vídeo para quien guste o si está trabajando muchas chicas que trabajan este se les queda aquí el vídeo para que lo vean más tardecito o después sale pero aquí se queda el vídeo chicas para que lo puedan ver a ver dice si los cose pero creo que a la hora de abrocharlo se sale pues es que está raro está raro este catherine que se safen hermosa está muy raro hola lucia está muy raro que se te safen hermosa ok vamos a comenzar chicas haciendo seis cadenas vamos a subir seis cadenas va una dos tres tres cuatro cinco y seis seis cadenas subimos sale ya saben que estas cadenas no contamos como vuelta ni nada porque vamos a empezar entonces ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a trabajar con punto alto si vamos a trabajar con punto alto o con vareta entonces vamos a subir tres cadenas una hay dios una dos tres agarramos hilo y donde fue la sexta cadena ahí es donde vamos a comenzar y vamos a hacer nuestro punto alto si estas tres cadenas va a contar como un punto alto o una vareta y aquí está la otra entonces vamos a comenzar con un aumento de punto alto que son estas dos si aumento de punto alto enseguida vamos a hacer cuatro puntos altos nos brincamos a la otra cadenita y vamos a ir en los puntos altos son agarrando lazada vamos a sacar 2 y vamos a sacar 2 hacemos la siguiente el siguiente punto alto sacamos 2 y sacamos 2 vamos con el tercero sacamos 2 y sacamos 2 vamos con el cuarto y en esta última cadenita que nos queda ahí es donde vamos a hacer 7 puntos altos en esa misma cadena vamos a trabajar 7 puntos altos entonces vamos a ir contando ahí mismo que sean los 7 llevamos 1 2 3 3 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 11 13 14 15 15 15 16 16 17 17 16 17 17 17 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 23 3 y 4 4 puntos altos y por último vamos a hacer un aumento de punto alto en la última cadenita ahí mismo un aumento en total chicas van a ser 19 puntos altos si 19 puntitos altos ahora vamos a hacer esta fue la primera vuelta si la segunda vuelta vamos a tomar solamente por el bucle interior chicas si por el bucle interior pero vamos a hacer nuevamente miren vamos a cerrar aquí terminamos ya la primera vuelta agarramos el bucle interior hacemos rápidamente punto deslizado y vamos a subir tres cadenas una dos tres si tres cadenitas por el bucle interior ya saben que aquí se ve como un tipo trencita que está el bucle que está de este lado que es inferior que es el de afuera interior que es el de adentro entonces vamos a trabajar con el interior esta contamos por una dos déjenme ver si le hago ahora vamos a trabajar realizando un punto alto en cada punto alto que tenemos solamente por el bucle interior si esto es para que suba para arriba nuestra pantuflita entonces vamos a hacer un punto alto en cada punto alto por el bucle interior van a ser 19 puntos altos sale chicas entonces aquí está miren así vamos a hacer todo alrededor ahí voy mi amor si todo alrededor trabajando hasta llegar al último punto alto hola lidia buenas tardes bienvenida hermosa tienen que ser 19 puntos altos chicas salen llegamos a nuestro último punto alto cerramos nuevamente con déjenme ver porque no le puse y no me alcanzaron a ver vamos a agarrar la última cadenita de los tres cadenitas que subimos y vamos a hacer punto deslizado luego luego déjenme quitar la muñequita porque se desenfoca porque está la muñeca aquí punto deslizado y cadenita así de esta manera y esta fue la vuelta número dos sale ahora vamos a hacer la vuelta número tres en la vuelta número tres vamos a hacer seis puntos bajos ahora si vamos a terminar vamos a trabajar con punto bajo normal y vamos a hacer seis puntos bajos y vamos a hacer cuatro disminuciones 3 2 3 4 4 disminuciones y terminamos con cinco puntos bajos en total chicas les tienen que dar 15 puntos bajos porque estamos trabajando con punto bajo normal 4 5 5 5 terminamos y vamos a cerrar otra vez con punto deslizado y cadenita y cadenita que esta fue la vuelta número tres miren cómo va agarrando la forma de la pantufla para la vuelta número cuatro vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo que tenemos es decir que vamos a hacer 15 puntos bajos en la vuelta número cuatro de esta forma y cadenita Para las chicas que apenas están entrando, chicas, miren, déjenles comento que Facebook ya me otorgó las estrellas. Para quien guste apoyarme, chicas, ya me activó las estrellas, para quien guste apoyarme, creo ya están activadas, ya están activadas, miren, sí, que esta fue la vuelta número 4. Aquí, chicas, vamos a hacer otra vez nuestro punto deslizado y cadenita y vamos a cortar. Pequeño, pequeño porque esta la vamos a esconder o la vamos a pegar. Y de esta pantuflita tienen que realizar otra más para que sean las dos pantuflas que vamos a ocupar. Esta es la muñequita que estamos realizando, la que está aquí en la esquinita, sí, y así les tiene que dar las pantuflitas. De esta forma. Ahora vamos a hacer los ojitos de las pantuflas, que tienen forma de panda. Entonces vamos a trabajar con el hilo color negro. Recuerden que yo esta muñequita la realicé con hilo cadeneta o hilo abuelita. Y esta que estoy realizando, estoy utilizando yo el hilo cristal con doble hebra, sí. Ok, vamos a comenzar a realizar los ojitos. Para los ojitos de la pantufla solamente vamos a realizar un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 1, 2, 3, 5, ¿sí? Muchas gracias, reina. Gracias por contestar la hermosa novia el mensajito. Discúlpame, a ver, ¿quién fue la que mandó el mensajito? Malle, ¿sí fuiste tú, Malle? no maya no fue elisabeth discúlpame elisabeth no vi tu mensajito hermosa pero aquí ya te contestó reina este miren anillo mágico de 5 puntos bajos vamos a cerrarlo estos son para los ojitos de nuestras pantuflas ya que son de panda y vamos a cerrarlo rápidamente con punto deslizado y cadenita y esto es para los ojitos así van a ser anillo mágico de 5 puntos bajos van a ser cuatro piezas sí porque van a ser dos para una pantufla y las otras dos para la otra pantufla entonces como realizamos una ya nada más nos faltarían tres piezas más y ahora vamos a hacer las orejitas para las orejitas vamos a hacer un anillo mágico y vamos a realizar en el anillo mágico ocho puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 8 cerramos nuestro anillo nada más jalamos la hebrita y así lo vamos a dejar antes de cerrarla bueno ahí mismo vamos a hacer nuestro punto deslizado bueno que a mí se me pasó pero antes de cerrar chicas allá dentro del anillo déjeme si si pude vamos a hacer nuestro punto deslizado esto es para que no se nos hace punto deslizado que es nuestro cierre hoy dios mío permítanme 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 está vamos a hacer punto deslizado y cadenita y ahora si cortamos nada más jalamos no vamos a cerrar nuestro anillo porque son las orejitas y queremos que nos quede de esta forma si plano de abajo y así si susana el vídeo se guarda hermosa para si gustas después realizarlo lo puedes realizar después se quedan aquí guardados este los vídeos para que los vean más tardecita salen así van a ser las orejitas van a ser cuatro piezas entonces es decir que ya tenemos una van a ser tres piezas más para que sean las cuatro que vamos a ocupar y así con esto vamos a terminar nuestra pantufla todo lo que se va a ocupar el zapatito que viene siendo la pantufla las ojitos los ojitos y las orejas sale ya saben de ojitos son van a ser cuatro piezas y de orejas cuatro piezas de los zapatitos una pieza más y ya tenemos lista las pantuflas y vamos a comenzar con los bracitos chicas para los bracitos ahora si van a agarrar el color que va a ser de también de la dona si van a agarrar el color de la dona yo en este caso lo hice en color carne entonces voy a agarrar nuevamente el color carne para mi donita ya ustedes pueden utilizar un color del que ustedes gusten para los bracitos de nuestra muñeca dona va a ser lo siguiente déjenme hago esto para acá para los bracitos vamos a hacer un anillo mágico en color carne de nada susana la pantufla nada más va a llegar hasta la vuelta número 4 hermosa hasta la vuelta número 4 es que va a llegar la pantufla nada más déjenme ver aquí que se me pierde ok vamos a empezar los bracitos de nuestra muñeca y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 6 puntitos bajos sale vamos a estirar nuestra hebrita para cerrar nuestro anillo y vamos a lo cerramos con el primer puntito que tenemos ahí es donde lo vamos a cerrar como es una pieza muy pequeña va a ser unos de puntos pequeños va a ser de 6 puntos nada más chicas yo no voy a utilizar mi este marcador de vueltas sale si ustedes quieren utilizarlo lo pueden utilizar vamos a realizar de la vuelta 2 terminamos esta que es la primera vuelta iniciamos la vuelta número 2 y vamos a hacer de la vuelta 2 a la vuelta 8 si de la vuelta 2 a la vuelta 8 haciendo un punto en cada punto de los 6 que tenemos solamente nos vamos a ir con 6 puntitos 3 4 déjenme quito esta hebrita que ya no lo ocupo 5 y 6 sale dejen volteo mi trabajo y así vamos a hacer volvemos a repetir los 6 puntos y vamos a iniciar con la vuelta número 3 igual con los 3 con los 6 puntitos perdón es que como es una pieza muy pequeña chicas deben de tener mucha paciencia porque va a ser pequeña entonces vamos a iniciar nuevamente 6 puntos 1 2 3 4 5 y 6 recuerden chicas que este como esta muñequita es en reto recuerden que vamos ya cuando terminemos nuestra muñequita de reto vamos a todavía les voy a dar una semanita más para que terminen su muñeca y así presenten su foto en el grupo de whatsapp presenten su foto ya saben que en una el fondo tiene que ser blanco con su nombre el nombre de la maestra que es el mío que es bueno mi nombre ahí se los comparten en el grupo de whatsapp como es mi nombre completo y la página la página rosgurumi chicas por favor esto es también para su reconocimiento chale ya saben que terminando sus retos de agradecimiento lo subimos en una en un pequeño video en el en el grupo de facebook donde compartimos patrones gratuitos este ahí compartimos el el video de de sus de sus de su muñequita ya terminada un pequeño video esto es de agradecimiento por haber participado y aparte se les entregará su su reconocimiento igual por haber participado sale pero para eso necesitamos que lo coloquen en un fondo color blanco no te preocupes Irene no te preocupes ya cuando lo puedas realizar todavía ya sabes que estamos esta semanita realizándola hasta el viernes todavía les voy a dar lo que es sábado domingo y toda la semana que entra este todavía tienen esa semanita que estamos en youtube este para que la realicen les voy a estar dando la fecha de entrega ahí en el grupo de whatsapp para cuando la tienen que entregar déjenme ver que vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dijimos que hasta la vuelta 8 chicas nos falta una sola vueltecita y de este ya saben que tienen que realizar otro bracito más sale otro bracito más para que sean los dos que vamos a ocupar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 listo chicas llegamos llegamos hasta nuestra vuelta número 8 ya saben para cerrar punto deslizado y cadenita dejamos larguito porque vamos a coser al cuerpo de la muñeca esto ya saben que los bracitos se les va a rellenar nada más de la mitad para abajo la mitad la mitad para abajo se rellena no se rellena todo completo y de este van a hacer otro más para que sean las dos piezas que vamos a ocupar ahora vamos a hacer el corazoncito miren aquí el corazoncito lo tiene color rosita si si ustedes quieren hacerlo exactamente yo lo hice exactamente como estaba en la imagen que les compartí en el grupo de whatsapp ya ven que estaba en pasta lo realizaron así el corazoncito lo tiene de este color color rosita si ustedes quieren hacerlo exactamente igual pueden hacer color rosita o hacer su corazoncito en color rojo si entonces vamos a hacer el corazoncito déjenme buscar va a ser aquí ok discúlpenme si no leo comentarios chicas estoy acá tareada tejiendo voy a estar tejiendo discúlpenme voy a tratar de leerla sale pero si no aquí les está contestando reina las administradoras aquí les contesta reina o berta no sé si berta también se encuentre aquí porque ahora maris no está maris maris no nos ha acompañado que es ella chicas muchas gracias marisa el cupcake si está pesadito pero así que tú digas para que le cuelgue así no hermosa mira o sea se queda en la posición que lo pongas se queda si no está tan pesado hermosa o sea que el cupcake está bien este que brochecitos tienes mira es que se me hace raro que digas que se descoce hermosa de estos son los brochecitos de de presión mira que estos son los que tienes que coser en cada hoyito que se ve si en cada hoyito que se ve como en este caso mira tienes que coser así en cada hoyito entonces no entiendo el por qué se te se te o sea que dices tú que se se te descoce no no entiendo sale entonces vamos a empezar con el corazón chicas así así miren aquí anda Berta también Berta también les contesta sus preguntitas y reina también que es tejido reina también ella les está contestando sus preguntitas por si en un caso de que yo no les alcance a contestar no de nada rubí de nada de nada hermosa qué bueno que te esté gustando el muñequito la muñequita perdón ok para el corazón chicas para el corazón vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer que me hago el anillo mágico de esta forma yo hice este color rosita bajito entonces vamos a hacer anillo mágico de esta forma hacemos nuestra primer cadenita y vamos a subir dos cadenitas una dos si dos cadenitas porque la primera no se cuenta entonces vamos a hacer dos cadenas y luego vamos a hacer dos medios puntos altos agarramos los tres y vamos a pasar por los tres si porque ahí es medio punto alto que en este caso viene siendo media vareta esperenme esperenme que se me zafó va a ser media vareta o medio punto alto si va a ser uno dos déjenme cierra un poquito el anillo que está muy muy grande dos medios puntos altos y enseguida vamos a hacer un punto bajo normal un punto bajo y luego enseguida vamos a subir dos cadenas una dos y vamos a hacer otro punto bajo normal un puntito bajo y luego enseguida vamos a hacer dos medios puntos altos nuevamente uno y dos si y al final un punto enano o deslizado que es luego luego lo sacamos y cadenita ahora vamos a jalar nuestro hilo y así les tiene que quedar su corazoncito de esta forma si aquí cortamos y estas dos hebritas se van para atrás y así les tiene que quedar su corazoncito que es el que va a ir en el vestidito este que tiene aquí donde está la foto el que tiene en el vestidito así le tiene que quedar su corazoncito si hermosas para las chicas que están pidiendo entrar al grupo de whatsapp este está lleno ahorita chicas está lleno ahorita el grupo de whatsapp este queremos ingresar a alguien y nos dice que está lleno ya no podemos ingresar chicas una disculpa para las chicas que quieren entrar este pero en cualquier miren aquí en mi página si quieren participar aquí en mi página está el botoncito azul de mi whatsapp ahí pueden presionarlo pueden mandarme mensaje por privado y ya si quieren ahí podemos tener contacto para que ustedes puedan mandar ya sea que hay sus fotos puedan hacer ahí sus fotos y en cuanto tengamos un lugarcito o algo pues ahí las vamos agregando sale pero ahorita si está lleno chicas entonces sigan aquí estando en los videos y sigan mencionando y en cualquier oportunidad que haya lugar pues ya las agregamos sale ok terminamos el corazoncito ahora lo que vamos a realizar va a ser nuestro cono porque vamos a empezar vamos a empezar con esto nuestro cono lo vamos a hacer con hilo color café hilo color café chicas vamos a empezar para dar inicio a nuestro cono el cono que trae aquí arribita sale vamos a empezar con nuestro cono y vamos a hacer nuestra primer vueltita vamos a hacer primero nuestro anillo mágico claro que si pueden participar chicas las que no estén en el grupo de whatsapp pueden participar les comento nuevamente pueden mandarme mensajito a mi whatsapp y ahí estaremos en contacto a mi whatsapp personal estaremos en contacto y ahí es donde me van a poder mandar sus fotos si así como tengo la muñequita yo aquí este van a ponerlo en de fondo en color blanco ya las chicas que han participado ya saben cómo realizarlo este van a hacer este en color blanco el fondo y van a colocar su muñequita van a colocarle el nombre de ustedes el nombre de la profesora que soy yo este y el nombre del canal que es ros gurumi aquí está perdón de la página aquí está el nombre ros gurumi este que es lo que tienen que poner para que así pueda yo subir su video este que tenga su nombre obviamente este para poderlo subir en el video que vamos a poner en el grupo de patrones que también está aquí en facebook ahí las que estén ahí en el grupo de patrones ahí pues ahí van a poder ver sus fotitos sale sus fotos y también ahí vamos a compartir los reconocimientos aquí en la página se comparte ok vamos a hacer la primera vuelta de nuestro barquillo vamos a hacer anillos mágicos perdón anillo mágico con 6 puntos bajos así que va a ser la primera vuelta 6 puntos bajos va 1 2 dejen ver que se me está zafando 3 4 5 6 sale 6 puntos bajos cerramos y esta va a ser la primera vuelta aquí si vamos a usar nuestro marcador de vueltas chicas y vamos a trabajar en espiral agarramos nuestro marcador lo ponemos y terminamos la primera vuelta la segunda vuelta vamos a hacer un punto que es el que tengo ya realizado enseguida un aumento y luego un punto y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta un punto un aumento al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos bajos que es la segunda vuelta terminamos quitamos el marcador vamos a colocar la tercera vuelta para la tercera vuelta vamos a hacer un punto en cada punto de los nueve que tenemos en la vuelta número 3 un punto en cada punto chicas recuerden que ya me activaron mis estrellitas para quien guste apoyarme se lo agradecería muchísimo listo terminamos nuestra vuelta número 3 en la vuelta número 4 vamos a hacer dos puntos y un aumento yo voy a empezar con un aumento y luego voy a hacer los dos puntos y luego un aumento y luego dos puntos sí y así vamos a hacer todo alrededor al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos listo terminamos la vuelta número 4 iniciamos con la vuelta número 5 en la vuelta número 5 vamos a realizar un punto en cada punto de los 12 que tenemos la vuelta número 5 un puntito en cada punto 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 Muñequita mide 23 centímetros, hermosa. Te va a quedar desde el cono, desde la altura del cono a sus pantuflitas, que deben ser sus piecitos, te queda la medida de 23 centímetros. Hola tejidos Dani, buenas tardes, bienvenida, ¿sale? Te va a quedar a 23 centímetros, hermosa, con hilo cadeneta, que también tiene el mismo gruesor que el hilo abuelita. Ok, terminamos nuestra vuelta 5, vamos a poner nuestro marcador para iniciar la vuelta 6. En nuestra vuelta número 6 vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento, chicas. 3 puntos, 1 aumento, al final de la vuelta vamos a tener 15 puntos bajos. Hola Elvira, claro que sí hermosa, puedes realizarla. Este, ya saben que aquí en mi página se quedan aquí los videos, para quien guste verlos más tarde o que se perdió de algo, pues ya los pueden repetir y pueden realizarla. Terminamos nuestra vuelta número 6. En la vuelta número 7 vamos a hacer un punto en cada punto de los 15 que tenemos. Aquí les dejo arribita la fotito de la muñeca que estamos realizando. Aleida, en la vuelta 5 hermosa fueron 12 puntos, porque en la vuelta 4 hicimos 2 puntos, un aumento y te dio total a 12 puntos bajos. Y en la vuelta 5 son 12 puntos bajos, un punto en cada punto. Ya saben para que cuando terminemos esta muñequita y suba el video de la colección, perdón, del reto de la muñequita dona. Déjenme desenredo esto que ya se me enredó, miren chicas. Este, ya saben que en el grupo de Facebook, ahí van a poder ver su video chicas, eh. Ahí van a ver el video con su fotito de donde participaron en este reto de la muñequita dona. Y su fotito me la hacen enviar a mi whatsapp, que también está aquí en la página. Bueno, ya se me enredó esta cosa. Discúlpenme que me salga de la cámara, pero estoy desenredando este hilo. Y pues, a ver, como que no se va a desenredar. A ustedes no les ha pasado chicas, que se les enreda y se hace un... Yo no sé cómo se enreda tanto y tan fuerte. Pero de que se enreda, se enreda chicas. Recuerden que al final del video, este, del en vivo, perdón, voy a estarles mencionando la chica que vende material. Para quien guste hacerle su encargo, también, este, la pueden encontrar como Dando Vida a Tus Amigurumis en Facebook. En Instagram también tiene el mismo nombre, Dando Vida a Tus Amigurumis. Y, este, al final les voy a estar compartiendo el whatsapp de ella, para que les muestre su catálogo de todo el material que maneja para nuestros amigurumis, ¿sale? A ver, chicas, pues yo creo que voy a tenerle que cortar, porque si no, no vamos a terminar. Bueno, dejen que ahorita que se vaya acercando más el nudo. Ok, estamos en la vuelta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De un puntito en cada punto, ¿verdad? Como ya dijimos. Ahorita lo cortamos, ese nudito, que no se deja. Y pues voy a tardarme en desenredarlo. Vamos a empezar la vuelta ocho. Para la vuelta ocho, vamos a realizar cuatro puntos chicas y un aumento. Uno, dos, tres, cuatro y un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Cuatro puntos, un aumento. Al final de la vuelta les tienen que dar dieciocho puntos bajos. Miren, ya llegué al nudito. Entonces, déjenmelo corto. Entonces, déjenmelo corto. Y desenredarlo. Que ya cortándolo, pues ya es un poquito más fácil, creo yo. Y vamos a buscarle la otra hebra. Aquí está. También no queda enredada, porque si no, pues nunca terminamos. Listo. 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 Listo, chicas. A ver, son cuatro puntitos y un aumento, dijimos. Déjenme ver. Aumento uno. Y Dios. Uno, dos, tres, sí, cuatro. Déjenme cortar estas hebritas, que ya no las ocupamos. Y no más nos estorban. Ok. Y hacemos nuestro aumento. Y terminamos nuestra vuelta número ocho. En la vuelta número nueve, vamos a hacer un punto en cada punto de los dieciocho que tenemos. La vuelta número nueve. Este, chicas, yo estoy trabajando con el hilo cristal de doble hebra, porque quiero que mi muñeca me salga más pequeña. ¿Sí? Pero yo les dije en el grupo de WhatsApp que lo íbamos a realizar con hilo cadeneta o en hilo abuelita, que es el mismo gruesor que el cadeneta. Si lo realizan con ese tipo de gruesor, con ese tipo de hilo, les va a salir de veintitrés centímetros. Pero como yo, a mí me encantó, me encantó y me fascinó cómo quedó con el hilo cadeneta. Este, pero quiero una muñeca más pequeña. Quiero que me salga un poco más pequeña, no tan pequeñita, pero sí. Entonces, lo estoy haciendo con hilo cristal. Les digo esto porque vean la diferencia del cono, en qué vuelta vamos y vean la diferencia en esto, miren. ¿Sí? Está muy pequeñito. Entonces, eso es lo que yo quería, chicas. Ok, terminamos la vuelta nueve, vamos con la vuelta diez y vamos a hacer cinco puntos. Dos, tres, cuatro, cinco y un aumento. Nuevamente cinco puntos. Y esto lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Cinco puntos, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener veintiún puntos bajos. Aumento, dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, aumento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, aumento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, aumento. Terminamos nuestra vuelta número diez. En la vuelta número once, vamos a hacer un punto en cada punto de los veintiuno que tenemos. La vuelta once, un punto en cada punto, chicas. La vuelta once, un punto en cada punto, chicas. Una vuelta once. Una vuelta once. Terminamos nuestra vuelta número once. Terminamos nuestra vuelta número once. Vamos a hacer seis puntos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta, chicas. Un, dos, tres, seis puntos, un aumento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, aumento. Al terminar vamos a tener veinticuatro puntos bajos. Así vamos a trabajar todo alrededor. Déjenme poner bien la lámpara. Que no quiero que se mueva, chicas. Si se ve bien, díganme si se ve bien, chicas. Se ve oscuro o le falta más luz. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. A ver, Katherine. Mmm. Pues, ira hermosa. Si se te dificulta mucho el broche, puedes hacerlo. O sea, puedes cambiarlo. Puedes cambiarlo, este, recomendártelo. No lo he usado yo. No lo he utilizado yo, hermosa, porque, pues, yo siempre uso brochecitos de, de presión. Discúlpenme, discúlpenme si no les, eh, no les comento rápido. O sea, no les contesto rápido, chicas. Estoy acá tejiendo. Y, pues, ahora sí que estoy enfocada en, en la tejida, chicas. Discúlpenme. Pero, este, si se te dificulta, hermosa, puedes calarte con otras cosas. O sea, puedes tú utilizar con lo que más se te acomode a ti. A lo mejor tú te acomodas más, este, eh, con ese tipo de, de, de material. O sea, a lo mejor se te va a facilitar a ti más. Si te, si se te dificulta mucho el broche de presión, pues, puedes utilizarlo. ¿Sale? Puedes utilizarlo porque, pues, no, no, yo no, yo trabajo mucho con este broche. Si se puede, o sea, de que se puede, se puede. De que se puede, se puede. Solamente que, pues, ahora sí que ya es decisión tuya, hermosa. O sea, tú lo puedes cambiar. O sea, lo puedes cambiar porque si se te dificulta mucho y estás batallando mucho, pues, cámbialo, hermosa. O sea, no hay problema. El chiste es de que, de que no se te vaya a perder tu panquecito y que quede con tu muñeca. Ya ven que yo les digo que yo lo, yo lo pongo con su segurito para que así cuando ustedes guarden su muñeca o la pongan en una parte, este, pues, traiga lo que es junto con la muñequita. Como en este caso es su panquecito, pues, para eso, para que no se les pierda, es que yo les pongo broches de presión. Les coso sus brochecitos de presión. Pero claro que sí, Katherine, puedes cambiarlo. No hay ningún problema. Ya es decisión tuya, hermosa. Listo, chicas. Terminamos la vuelta 12. Ahora la vuelta 13 va a ser la última vuelta. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos. Exactamente, no lo cortes tan pequeño. Mira, puedes hacer una cosa. Este, porque ya sé, o sea, ya sé por qué me comentabas que si pesaba mucho el cupcake. Ok. El cupcake no pesa tanto, no pesa tanto, dependiendo también del material que lo vayas a tejer y, este, de lo grande que lo vayas a realizar. Entonces, eh, puede escalarte, ya sea de que cortes un espacio considerado. Mmm, ¿qué te podría decir? Bueno, tú más o menos le mides, o sea, un cuadrito así que corte así, más o menos grandecito. Lo pones en su bracito. No importa que en el bracito sobresalga el cuadrito, no importa. Porque el cupcake lo va a tapar, ¿sí? Lo va a tapar y, pues, no hay, pierde. Esto te digo para que no se te vaya a estar cayendo, ¿sale? Si no lo cortes tan pequeño, tan pequeñito no lo cortes. Vamos a... Es la última vuelta, chicas. La vuelta 13, haciendo un punto en cada punto. Si, chicas, si las que no cuentan con... O también lo pueden pegar, o sea, lo pueden pegar con silicón al bracito. O sea, pueden pegarlo también, lo pueden, este, pegar con silicón. Eh, pero yo decía para que se le pudiera quitar y poner. Pero también lo pueden pegar con silicón y ya, pues, ya saben que con silicón, pues, ya no se le va a despegar. Listo, chicas, terminamos. Quitamos el marcador y vamos a hacer nuestro cierre. Nuestro cierre es punto deslizado y cadenita. Vamos a cortar pequeñito porque vamos a pegarlo, ¿sale? Miren, y de este tamaño me quedó mi conito, ¿sí? De este tamaño quedó el conito, vean la diferencia, imagínense qué tamaño me va a quedar a mí mi muñequita. O sea, no va a estar tan grande, no es mucho la diferencia, pero sí es algo, miren. ¿Sí? Entonces, ya realizamos nuestro conito. Ahora, lo que vamos a realizar, chicas, va a ser lo siguiente. Vamos a hacer lo que viene siendo la nieve, esta. Esta parte de la nieve lo vamos a hacer en color blanco. Ya si ustedes quieren realizarlo, que sea chocolate o que sea vainilla, pueden hacerlo, ¿sí? Esto que tenga, que sea un color diferente al rosa, porque este es color fresa, entonces, pues, si ponen de fresa el helado también, pues no, se va a perder el color. Entonces, tienen que ponerlo ya sea en color blanco o en color café o en amarillo, que sea chocolate, ¿sale? Ya esa decisión de ustedes, chicas. Entonces, yo en este caso lo voy a hacer exactamente igual. Yo lo voy a hacer en color blanco y vamos a empezar con la nieve, con la nieve en color blanco. Déjenme quito este color, que si no se me vaya a revolver. Y luego se me enreda. No queremos que se enrede y se enreda, y bien fácil que se enreda, chicas. Entonces, vámonos con el helado, perdón, con la nieve. Aquí lo tengo apuntado el patrón que hice, chicas. Ok, vamos a trabajar para la nieve, vamos a trabajar todo en medio punto alto. ¿Sí? Vamos a hacerlo en medio punto alto o media vareta. Miren. ¿Sí? Vamos a trabajarlo todo con medio punto alto. Déjenme ver si no es punto, perdón, punto alto o media vareta. No es media vareta, chicas. O medio punto alto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren. Ok, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos medios altos, o es decir, media vareta. Ahorita les digo cómo es media vareta o medio punto alto. ¿Sí? Vamos a subir dos cadenitas. Una, dos. ¿Sí? Esta va a contar como una media, medio punto alto. Agarramos y vamos a salir por las tres. Ay, 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 ay. Ahí se me fue. Déjenme lo vuelvo a repetir. Me es un poquito difícil ver por medio de la cámara, chicas. Una disculpa. Ok, agarramos y pasamos por los tres. ¿Sí? Y así vamos a hacer 6 medios puntos altos. Van 3, 4, 5, 6. 6 medios puntos altos en anillo mágico. Lo cerramos. Y vamos a hacer en la segunda vuelta, que esta es la primera. Déjenme agarrar donde fueron, es una, dos. Este, vamos a hacer nuestra, aquí vamos a hacer punto deslizado y cadenita. Vamos a trabajar recto. Recto para que se distinga donde termina y donde empieza la vuelta. ¿Sí? No vamos a trabajar con espiral, vamos a trabajar recto. Por eso, cada vez que terminemos, vamos a hacer punto deslizado y cadenita. ¿Sí? Ahora volvemos a subir dos cadenas. Repetimos. Bueno, esta es la primera cadenita y una, son dos. Entonces, ahí vamos a hacer aumentos, chicas. Vamos a hacer aumentos de medios puntos altos. Este es mi primer aumento. Mi segundo aumento. Vamos a hacer seis aumentos de medio punto alto. Entonces, quiere decir que vamos a tener al final, en la segunda vuelta vamos a tener doce medios puntos altos. Si, vamos a hacer un aumento en cada punto medio alto. Déjenme corto esta hebra. Mediante. Y, vamos a hacer un aumento en cada punto. en nuestro último punto alto ok este seguimos con la vuelta número 3 en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto medio alto y un aumento que eso quiere decir que vamos a vamos a hacer nuestro cierre miren ya se me está olvidando punto deslizado y cadenita ahora vamos a hacer un punto medio alto y enseguida un aumento así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta al final nos tiene que dar 18 puntos medios altos las chispitas de la dona son miren son las bolitas que me mandó esta chica que vende las que le recomiendo yo que esté la que le estoy recomendando que compren su material son estas bolitas si son estas bolitas son de las que vende esta chica de dando vida a tus amigurumis que ahorita les compago a compartir el whatsapp de ella para si gustan hacerle pedido tiene precios muy muy es accesibles este ahorita les pasó su número de whatsapp para las chicas que están en el grupo de whatsapp pues ya saben creo su contacto y si no se los vamos a compartir también ahí en el grupo y ahorita finalizando el vídeo el en vivo voy a estarles enseñando el whatsapp de ella la chica se llama laura y este para que le hagan sus pedidos chicas ella los vende son cuentitas y ellas vende ahí para si gustan hacerle también pedidos 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 dos puntos medios altos y enseguida un aumento, un aumento de medio punto alto, sí, un punto medio alto, otro medio punto medio alto y enseguida un aumento de punto medio alto. En total y al final de la vuelta van a tener 24 puntos bajos, perdón, 24 medios puntos altos. ¿Cómo se confunde uno verdad chicas? Muchas gracias Noemi, muchas gracias por compartir hermosa. En la vuelta 3, sí hermosa, es un punto medio alto y un aumento, sí, al final de la vuelta te tienen que dar 18 puntos medios altos. Alí, créeme la mariposa no me deja para agarrarme el pelo. Sí, al final de la vuelta te van a dar 18, hermosa, 18 medios puntos altos. ¡Vamos! ¡Vamos! No. Y así terminamos nuestra vuelta número 4. Ya saben que estamos trabajando vueltas rectas, entonces cada vez que terminamos punto deslizado y cadenita. Y iniciamos la vuelta, si fue la vuelta 4, 1, 2, 3, 4, si. La vuelta 5. En la vuelta 5 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, si terminamos, perdón, si tenemos 24 medios puntos altos, entonces vamos a hacer 24 aumentos de medio punto alto. Sí, vamos a hacer aumentos. En cada punto medio alto vamos a hacer aumentos. Al final van a tener 48 medios puntos altos. Mira hermosa, este Noemi. Esta muñequita la realicé yo con hilo cadeneta, hermosa. Y si no, también este es con hilo abuelita, solamente que tienen diferente nombre, pero el gruesor es el mismo. Este, bueno, este, bueno, si es diferente hilo, pero el mismo gruesor de la abuelita y del cadeneta es el mismo. Por si no conoces el cadeneta, pues el abuelita a lo mejor si lo conoces. Entonces, esta la realicé con hilo cadeneta y este lo estoy realizando con hilo cristal de doble hebra. Gracias, Aneida. Hola, qué bueno que les gustó, chicas. Me da mucha alegría. Para quien guste realizar esta muñequita dona, puede hacerlo. Recuerden que es un reto, lo estamos trabajando en forma de reto para quien guste participar, puede hacerlo. Bueno, ya saben que al último subimos el video de todos sus trabajos, de la foto que manden. Lo vamos a subir en el grupo de Facebook, donde compartimos patrones. Este, de agradecimiento lo vamos a subir con su nombre, el nombre de la maestra, que en este caso soy yo. Este, y el de mi página, que es Rosgurumi. Este, y vamos a subirlo en un video, un pequeño video de agradecimiento por haber participado. Y aparte se le va a regalar a ustedes, este, su reconocimiento, chicas, por haber participado y haber elaborado esta muñeca dona. Muchas gracias, Berta. Sí, mira Noemi, lo que pasa es que Facebook, este, toma como spam, cuando comparten muchos stickers, hermosa. Están muy bellos los stickers, me encantan. Pero ya nos cortaron una vez un en vivo, hermosa. Un en vivo porque YouTube lo, perdón, porque Facebook lo toma como spam y nos corta el en vivo, hermosa. Y pues no queremos, no queremos que nos lo vaya a cortar. Este, pero no, no te preocupes, nada que disculpar. Al contrario, te agradeceríamos mucho y pues está bien que sepas. O sea, está bien saber desde, este, pues todos no sabemos de esta situación y pues está bien saberlo. Ok, chicas, miren. Ahora, aquí en lo que sigue, hasta aquí va a llegar nuestra, nuestra, nuestro heladito de nuestra dona, ¿sí? La que está en la dona. Llegó hasta la vuelta 5, ¿sale? En la vuelta 5 hasta ahí va a llegar. Para hacer estos hermosas, ya les voy a dejar que ustedes hagan las veces que ustedes quieran realizarla, ¿sí? Lo que viene siendo esto es como si la nieve se estuviera reditiendo y son lo que va chorreando. Entonces, ustedes van a hacerlo como ustedes quieran realizarlo, ¿sí? Un ejemplo, les voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, como aquí, yo voy a empezar aquí a subir unas 5 cadenas. Tampoco no, lo que sí les recomiendo yo que en la parte donde va a ir enfrente de su carita, de la dona, lo hagan más pequeños para que esto no llegue tan largo y vaya a tapar alguna parte de su carita, ¿sí? Entonces, las que van a hacer al lado de donde van a hacer la, 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 de la carita, el del enfrente, van a hacerlo más cortitos. De acá del lado de atrás pueden hacerlo lo más largo que ustedes quieran, si los quieren hacer muy largo. Este me quedaba aquí en medio. Entonces, me pasaba, mira, abajo de la cama está el amarillo. Este, este me pasaba por en medio y no me gustaba que estuviera aquí en medio. Entonces, lo hice a un lado. Miren, si se fijan, lo pegué por un lado. Para que al voltear así mi muñequita no me apareciera aquí en medio, ¿sí? Entonces, ya saben, aquí enfrente vamos a dejar un espacio, suponer la mitad, pequeños y lo largo que ustedes quieran aquí atrás, ¿sí? Muchas gracias, Noemi. Ok, miren, por ejemplo, yo aquí voy a hacer, como esta, donde siempre que hacemos nuestro cierre, va a ir por la parte de atrás, vamos a hacer unos 5 cadenitas arriba, van 2, 3, 4, 5, un ejemplo 5, y me voy a regresar con medio punto bajo, ¿sale? Así, miren. Vamos haciendo medio punto bajo, de esta forma. Perdón, medio punto alto. Miren, ya las ando confundiendo. Si subí 5 cadenas, pues voy a regresar con 4 medios puntos altos, ¿sí? Ahí mismo, donde yo subí las cadenas, ahí mismo vamos a poner un punto bajo. Esto es para que no se nos vea el hueco que queda como un arquito. Es lo que no quiero que se quede, quiero que quede así blanco todo sellado, entonces vamos a hacerlo ahí mismo. Ahora yo voy a pasar, por ejemplo, unos 5 puntos, voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, y 5, y ahora voy a empezar. Dile a Ashley que te ponga una película, mi amor. Ok. Sí, me pongo la mariposa que se me viene todo el pelo. Ok, miren, yo aquí ya terminé, pasé 5 puntos bajos, pueden pasar lo retirado que ustedes lo quieran. Pueden hacer 3 puntos, 4 puntos, 2 puntos, ahora yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, no, lo voy a hacer pequeño, de 3, de 3 puntos, ahora voy a bajar yo, ay, perdón, con medio punto alto, voy a bajar yo, 1, con 2, 2, y miren, si ven que si lo hago así, si brincaríamos al otro punto, quedaría un hueco de esta manera, y eso es lo que no quiero yo. Entonces vamos a, déjenme hacer otro medio punto aquí donde hice el punto bajo, para que dé el cierre bien, y ahí mismo voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Para que quede sellado ahí y no se vea el huequito. Entonces, ahora voy a pasar 3 puntos, 1, 2, 3, y voy a subir 1, 2, un ejemplo más pequeño. Ahora voy a hacer 1, y donde estaba el punto bajo, 2, y ahí mismo cierro, ¿sí? Y luego ahora voy a pasar 1, 2, ay, se me atora, se me atora, 2, 3, 4. Y voy a subir 1, 2, 3, 4, 5, nuevamente 5, y voy a empezar con punto bajo, perdón, punto medio alto. Ya saben que esto lo estamos haciendo con medio punto alto, y la separación de aquí va a ser punto bajo. Ya ustedes aquí los van a hacer ustedes, miren, aquí mismo voy a cerrar con punto bajo, ¿sí? Y así van a ir haciendo ustedes todas las chorreaditas que ustedes quieran que tenga, pueden hacerlo. Ya saben que lo que viene siendo la parte, la mitad de la nieve, van a hacerlo cortitos para que no tapen a la carita. Y así lo vamos a ir trabajando, 1. Ok, quiero que quede un poquito más separado. Brinqué 6 puntos bajos. Dejen, les fijo el enlace de mi canal, chicas. Permítanme para que puedan entrar. Listo, aquí quedo abajito, para la que esté preguntando de mi canal de YouTube. Para quien no esté en mi canal, las invito también. Hay muchos muñecos muy bonitos. Para la próxima semana, terminando esta semanita, apenas la iniciamos, pero terminando esta semana vamos a realizar nuestros... Allá en el canal de YouTube vamos a realizar a Popeye. ¿Sí? Porque como ya tenemos realizada a Olivia, vamos, el siguiente proyecto en YouTube va a ser a Popeye. Para quien guste realizarlo, también la invito a que vaya y se suscriba a mi canal. Este, para que no se pierda en realizar a Popeye también, chicas. Listo. Vamos a hacer 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... así es Aleida vamos a hacer a Popeye porque ya realizamos a Olivia y para que no esté solita Olivia en el siguiente proyecto de Youtube va a ser Popeye para quien guste realizarlo chicas las invito a que vayan y se suscriban está el enlace aquí fijado en mi página para quien guste ir hay muchos muñequitos muy bonitos también hay en mi canal de Youtube chicas muy muy bonitos chicas recuerden que aquí está ya me apenas el día de hoy chicas bueno el día de ayer el día de ayer domingo pero pues hoy que estoy transmitiendo en vivo este Facebook me me otorgó bueno me ya me dio permiso de colocar las estrellitas chicas para quien gusta apoyarme para quien gusta apoyarme por favor se lo agradecería muchísimo este que ya me otorgaron mis estrellitas apenas el día de de ayer chicas me dieron el permiso y el día de hoy me aparecieron mis estrellitas chicas y esto es gracias también a ustedes a ustedes por todo el apoyo que me brindan en estar aquí en mis en vivos en apoyarme regalándome y compartiendo también también lo cual se los agradezco muchísimo miren así va quedando si como ya voy aquí a la mitad esta mitad para acá ya voy a dejar para la carita entonces muchas gracias Verónica muchísimas gracias te lo agradezco mucho hermosa mira fuiste la primera que activó mis estrellitas muchas gracias Verónica gracias por tus 75 estrellitas te lo agradezco muchísimo hermosa miren ya eres la primera tú inauguraste mis estrellitas hermosa muchas muchas gracias Dios te lo pague muchísimas gracias chicas gracias Verónica miren ya ella inauguró mis estrellitas te mando muchos besos Verónica muchísimas gracias listo chicas vamos a ir haciéndole así ya Verónica inauguró mis estrellitas chicas muchas gracias a Verónica nunca se me va a olvidar verónica verónica que fuiste la primera en este en apoyarme por medio de estrellitas hermosa muchas gracias cada vez que te va a decir ay Verónica fue quien me apoyó fue quien inauguró mis estrellitas muchas gracias listo chicas miren aquí vamos a hacer una en mero en medio para que no se quede esta parte solita y la voy a hacer pequeñita ay como que de nada Verónica no muchísimas gracias por tu apoyo hermosa muchas muchas gracias Dios te lo pague mira fuiste la que inauguraste mis estrellitas muchas gracias hermosa y claro que si te lo tengo que agradecer muchísimo hermosa miren aquí vamos a hacer ya nuestros cierres ya saben que cierre es punto deslizado y cadenita cortamos y así les tiene que quedar la nieve por así decirlo esta viene siendo la nieve ya saben esta parte es que están más pequeñitas van a ir así el frente de nuestro dona y aquí va nuestro heladito sale de esta forma si chicas todavía nos alcanza ya no nos alcanza chicas bueno pero el día de hoy ya le avanzamos lo que viene siendo el barquillo déjenme poner aquí mi muñeca hicimos lo que viene siendo el barquillo la nieve en este caso igual fue blanca color blanca ya si ustedes quieren realizarla de sabor chocolate sabor vainilla pero que sea diferente el color si diferente el color del glaseado de la dona va a ser la nieve realizamos lo que vienen siendo los bracitos si los bracitos realizamos las pantunflas los ojos y las orejas de las pantunflas y el corazoncito chicas ya le avanzamos un buen entonces esto fue lo que realizamos en este en vivo entonces lo que vamos a vamos Gracias por ver el video